¿Qué tal amigos y seguidores de Plan Informativo? Yo soy Paola de la Rosa y el día de hoy me siento muy contenta de recibir aquí en el estudio al empresario potosino Fernando Díaz de León. ¿Qué tal? Mucho gusto, Paola. Tus órdenes. Muchas gracias. Pues agradecer el acompañamiento a esta entrevista aquí en Plan Informativo. Están aconteciendo sucesos importantes en cuanto al sector empresarial, al sector de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de aquí en San Luis Potosí. ¿Cuál es el panorama que se tiene? Sabemos que existe una situación con esta parte de la renovación de este organismo empresarial. Sí, cómo no, Paola. Mira, pues informarte que presenté y registré yo una planilla en tiempo y forma. Esta planilla integrada por los mejores hombres empresarios y empresarias de San Luis. Creo que es muy importante la participación de las mujeres en esto, mujeres empresarias, de los jóvenes. Entonces tengo yo ya en mi mano el registro de la planilla. Comentarte que el día de ayer sucedió un hecho muy lamentable dentro de las estableciones de la Cámara porque teníamos ya agendada la asamblea, de acuerdo a la convocatoria que se envió también. Y la verdad es muy lamentable que estén sucediendo estas cosas. Creo yo que nosotros tenemos el nivel de empresarios y no debemos de permitir que estas situaciones sucedan en la Cámara. Claro. Se habla de inconsistencias por parte de una de las planillas que aspiran a presidir este organismo. ¿Qué se detectó? ¿Qué irregularidades se lograron detectar antes de este proceso? Mira, se designó una comisión electoral que fue emanada del Consejo Directivo. Esta comisión electoral se formó, fue la que llevó a cabo este proceso electoral. Para mí, mis respetos, es gente honorable. Y ellos hicieron su labor de acuerdo a estatutos. Como te comento, nos pusieron las reglas del juego a ambas planillas. Una de ellas, al parecer, no cumplió con los requisitos. Yo en mi caso, como te comento, ya tengo yo mi constancia de registro. Si hay alguna situación que quieran, de parte de ellos, inconformarse, Pues yo creo que primero es al interior de la Cámara y posterior están las estancias legales, los tribunales para que puedan con todo su derecho hacerlo. Claro. Sin duda, una situación que lastima al sector empresarial, que lastima a los agremiados, pues si ya se tenía, pues ahora sí, que todo en orden, el registro, una situación que, pues es lamentable. Así es. Fíjate que la verdad es que me apena mucho esta situación hacia el interior de la Cámara. Y yo para mí, la Cámara debe de ser un santuario, un santuario para que todos los empresarios y empresarias se sientan respaldados y seguros del organismo empresarial tan importante que representamos. Entrando un poquito en cuanto al proyecto que viene para la Canaco desde esta planilla, ¿cuáles son los retos a los que se estarían enfrentando? Sí, cómo no. Mira, creo que hay muchos retos. Yo tengo un plan de trabajo muy interesante, muy amplio, que junto con los integrantes de mi planilla hemos elaborado. La verdad que a mí me hubiera gustado que hubiera esto sido a través del proceso electoral. Yo agradezco infinidad de muestras de afecto y de apoyo que tengo hacia mi persona y hacia la planilla. Creo yo que la experiencia que he tenido yo dentro de la Cámara y en otros organismos empresariales, pues me ayuda y me sirve para poder sacar adelante este trabajo. Si pudiéramos platicar un poquito acerca de los perfiles que forman parte de esta planilla. Conocemos a algunos, incluso expresidentes de algunos otros organismos. ¿Quiénes están dentro de esta planilla? Mira, está gente muy valiosa. Está la señora Cristina Chevaile Ramos, está la señora Gabriela Payana Espinosa, está el ingeniero Félix Bocar Meraz, el licenciado José Eugenio Gómez Compeán, está María Lorca Mid, está Yajaira Aguirre, está Horacio González Velarde. En el caso de los organismos empresariales está el expresidente de IPAC, Guillermo Castro Castillo, y la licenciada Fabiola Mejorado, que creo que eso nos puede ayudar mucho, también por la experiencia que han tenido para sacar adelante esta labor. A lo mejor se me olvidan algunos, discúlpame, pero todo es gente valiosa, es una gente muy, muy completa. Claro, esta situación que se está viviendo actualmente, ¿cómo podría trabajarse para ahora sí que reforzar la unidad dentro del organismo y como se dice, pues trabajar para los propios afiliados, porque venimos de una época, de una temporada complicada, que es el tema de la pandemia del COVID, que sin duda alguna afectó severamente al sector comercial, cómo trabajar para formar esta unidad y ver los beneficios que ahora sí son para el mismo sector empresarial. Bueno, pues yo inicio respondiendo esta pregunta con nuestro eslogan de campaña, que desde un inicio menciona, unidos construyamos la nueva Canaco. O sea, me interesa y me importa mucho la unión, yo creo que este trabajo lo tenemos que hacer buscando también a los afiliados, a las afiliadas en conjunto, que busquemos soluciones. Esto de la pandemia, como tú bien comentas, el sector terciario salió muy afectado. Nosotros estamos obligados a buscar apoyos, atender sus necesidades y trabajar de la mano para salir adelante. Claro. Ya para finalizar, ¿tienen detalles de cómo va a darse esta resolución, esta situación? Se pospuso, al parecer, la asamblea que se iba a llevar a cabo el pasado 9 de febrero. ¿Hay una nueva fecha? ¿Qué les han informado como aspirantes? Bueno, pues para mí, como te comento, es muy lamentable esto está sucediendo. Creo que las instancias legales son las que deben de tomar en cuenta, de fijar de acuerdo a estatutos. El estatuto es muy claro. En mi caso yo no tengo problema, yo ya tengo registrada mi planilla y la comisión electoral tendrá que hacer su labor. Ellos ya dictaron también un veredicto donde es inapelable. Entonces yo respeto también cualquier acuerdo de la comisión honorable como es la comisión electoral. Claro. Pues antes de finalizar, ¿algún mensaje para todos los agremiados a este importante organismo empresarial y pues fijar esta parte de la unión y pues una renovación general de esta cámara? Sí, bueno, pues yo a mis amigas y amigos empresarios agremiados a la Cámara de Comercio les digo, hagamos esto con el corazón por la Cámara de Comercio sin ningún otro interés más que el bien de nuestra Cámara. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y pues platicar un poquito de esta situación. Se encontró con nosotros el empresario potosino Fernando Díaz de León. Yo soy Paola de la Rosa y los invitamos a que se mantengan informados a través de www.planinformativo.com y consulten información más relevante en nuestro diario impreso. Hasta la próxima.